El capitán de Argentina, Lionel Messi, participó del entrenamiento a la par de sus compañeros sin inconvenientes con miras al partido del viernes ante Uruguay. El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, confía en que Messi será el titular el viernes ante Uruguay en la jornada 13 de las eliminatorias sudamericanas, pero analiza otras variantes por si Messi no llega en óptimas condiciones físicas. Lionel lleva alrededor de dos meses con molestias en la rodilla izquierda y se perdió los dos últimos partidos del equipo francés. La albiceleste visitará Uruguay el viernes en la 13ª jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y recibirá el 16 de noviembre a la canariña por la fecha siguiente.